Carl Sagan decía que el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que alguna vez será. Sentimos como un cosquilleo nos llena los nervios como si cayéramos desde una gran altura, porque sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios. Bueno, pues Vive parece que está jugando con nosotros como los dioses del metaverso, soltando pequeños detalles de su galaxia como y cuando les da la gana. Será el marketing 2.0, suponemos. Bienvenidos, Robianos, a esta hora virtual, que es la, Ramón, ¿qué número es? ¿La 14? ¿15? La 13 ya. La 13, bueno, está muy bien. Rodeados de muchas noticias y como siempre de, bueno, muchísimas cosas que contaros y vamos a intentar que esto no se nos vaya de aquí a la eternidad. Para intentarlo hoy contamos con sello CPR. ¿Qué tal, Hugo? Hola, buenas, Robianos, ¿qué tal? También contamos con Harold Ramón, el hombre de noticia, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Venga, y además hoy os traemos a un invitado de honor, nada más y nada menos que el director de desarrollo, David Cano, del estudio Sumalab. Tú, David, como en tu casa virtual, ¿qué tal estás? Muchas gracias, ¿qué tal? Perfecto, bueno, a mí ya me conocéis, soy Óscar, soy NOP2001 y así comienzan las andaduras por estas estepas del metaverso formato podcast. Bueno, y antes de hablar con David y que nos cuente todas sus noticias del Sumalab y sus juegos y penurias con el Quest y todos esos temas, vamos a empezar por las noticias como todos los días. Ramón, cuéntanos qué es lo primero que te viene a la mente. Pues lo primero que viene a la mente es Cosmos HTC, que precisamente acaban de anunciar algo aquí mientras que estamos grabando y es ese vídeo que han puesto nuevo con más detalles acerca de la ergonomía y en el que se ve también que tendrá dos conectores, bueno, como es normal, el USB y lo que parece un HDMI o DisplayPort al ordenador. Y es que desde el viernes pasado, pues HTC ha estado mostrando poco a poco detalles, uno de ellos fue ese añadido de la carcasa nueva que introduce dos cámaras adicionales, elevando de las cuatro a ahora hay seis, con lo cual tendrá posicionamiento inside out con seis cámaras, que bueno, como sabéis Oculus Rift S tiene cinco, pues tiene cuatro, pues imaginamos que tendrán mayor cobertura. Y luego otra de las últimas características que revelaron, que fue ayer, es el tema de la resolución, que monta paneles LCD con matriz de sus píxeles RGB de 1440 x 1700, que son 100 píxeles más de la vertical que los que tiene, por ejemplo, Vive Pro, que es 1440 x 1600, o que, por ejemplo, Valve Index, con lo cual, pues bueno, sí que es verdad que tiene más resolución y según comentan, también las lentes ofrecen mayor nitidez que su Vive original, que vale, que es verdad que Vive, desde que lanzaron su primer episodio, pues han estado mejorando las lentes, como sabéis, incluso la de Vive Focus Plus también mejoraba el tema de Blair, y nada, y siguen ahí, ya tenemos esos detalles, yo no sé vosotros qué os parece estos añadidos de seis cámaras, esa resolución, ¿la veis correcta a la altura de las circunstancias? ¿Quién empieza a darle? Empieza tú, serio, que luego yo me caliento pronto. Se te calienta el labio, Oscar. Pues a mí me llama mucho la atención el visor, soy de ese tipo de gente de que sí me entra por los ojos el visor, sin tener tampoco muchas especificaciones en la mano, y que poco a poco con cuentagotas, pues cada semana nos van metiendo pinceladitas, ¿no?, de lo que será el visor, la versión final del visor, pero es verdad que me llama mucho la atención el tema este modular, ¿no? Y bueno, esto que en un principio parecía que iba a tener menos cámaras, ahora tiene seis, también en un principio parecía que no iba a traer audio, también le puedes meter un audio o algún tipo de audio. Lleva sus auriculares integrados de serie, ¿eh? O sea, que no los tienes comprado aparte. Sí, sí, por eso te digo, pero que son desmontables, se montan, se desmontan, bueno, que en realidad es ese visor modular, ¿no?, que parecía a priori. La clave es la de siempre, ¿qué precio va a tener este visor? Bueno, ahora entraremos un poquito a discutir sobre ello, pero ¿qué precio creéis que podrá tener este visor? Esa es la clave. Bueno, yo, es que antes del precio, antes de marcar el precio, que es verdad que condiciona casi todo lo que vemos en la realidad virtual a nivel de usuario, empresas es distinto, como ya sabemos, pero a nivel de usuario es una cosa muy extraña, ¿no? O sea, primero... Es un visor para usuario, ¿eh? De empresa, pues empezaremos mal, ¿sabes? Que es algo que HTC se le da fenomenal, matar el hype a base de euros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, porque sabéis que en realidad virtual nos gusta hablar con datos, todavía los pocos datos que tenemos se resumen en un vídeo del cosmos girando 15 vueltas sin parar, cosa completamente surrealista, que yo no lo había visto nunca. No sé si abrazar al que ha hecho el marketing o ponerle una demanda, porque es un equilibrio muy raro, por eso el marketing 2.0 no terminamos de entenderlo. Luego la mano esa, así como fantasmagórica, que aparece y arranca la tapa, ¿sabes? Para dejar dentro una amalgama de texturas, no sé, es algo muy de Matrix, ¿no? Porque en realidad no es nada, o sea, podían haberlo hecho exactamente igual de plano, ¿no? Pero como que quieren llamar la atención de que hay unos cuadraditos que salen, unas aberturas, para que luego podamos decir algo en los podcasts y tirarnos un mes y medio diciendo, pues esto, como pasó con Valve, ¿no? Sí, sí. Tiene una abertura, ¿qué podrá ser? ¿Qué podríamos meter? ¿Podemos meter un Live Motion? No, 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 un USB. Esto parece que tiene como mil cosas dentro del visor, ¿no? Las cámaras son un poco sobradas. Yo a nivel de desarrollo, y esta pregunta quizás sea la primera que le voy a hacer a David comprometida, si tú estás en un proyecto y te vengo y te digo como, yo qué sé, director técnico del proyecto, y tú eres el director de toda la empresa, y te digo, con cuatro cámaras creo que lo hacemos mal, pero alguien ha metido cinco, le metimos seis, y tú sabes que tienes las fábricas a tope ya, que estás trabajando, porque, a ver, Cosmos no se lo sacan de la noche a la mañana, tú tomarías la decisión de parar la fábrica por lo que te digan, si te viene alguien y te dice, el tracking no funciona como yo creo, necesitamos seis cámaras, pero tenemos cuatro, tú paras las máquinas y metes dos más. Hombre, si no funciona el tracking, algo hay que hacer, imagino que sí, si no funciona el tracking, teniendo en cuenta la competitividad que hay en este mundo y que se está desarrollando muy rápido, o sea, aquí el tema es llegar el primero. Claro, pero no llegamos los primeros, o sea, en nuestra empresa hasta que tenemos tú y yo, David, ahora mismo, no llegamos los primeros. Entonces, vamos a ir al mercado a hacer algo que, que bueno, no, no, hay cuatro cámaras, podía ser la quinta, ¿no? Pero, pero quieren ir a seis. También se supone que es más caro que los demás, entonces tienen que dar más calidad. Es que, yo es que, si os acordáis, ellos siempre han vendido Vive, bueno, toda la gama suya de visores, como el tracking premium o el visor premium, ¿no? Y, de hecho, si os metéis en la página de Vive Cosmos, lo primero que leéis es que se trata de un visor premium, con lo cual, yo creo que esa cámara adicional, con respecto a Reef S, que, bueno, es prácticamente, tiene la quinta cámara va arriba y la sexta va hacia abajo. Yo creo que lo hacen también por eso, ¿no? Por, por luego poder decir que es el, que siguen teniendo un tracking premium en el sentido de que, de que tiene mayor cobertura que Reef S por esa cámara adicional, ¿no? Y ahí es donde un poco, seguramente, pues, o sea, más caro que Reef S, yo creo que todos estaremos de acuerdo que lo más seguro es que lo sea, ¿no? Esos 441 euros, no creo que, que de pronto lo anuncien, ¿no? Oye, que sería genial, ¿no? Que más grande que tuviera el mismo precio, pero, pero viendo cómo está la historia de HTC, es complicado. A ver, el tema de los radiadores y todo lo que, todo el frontal este que parece un camión, eh, indica, o parece indicar, que si tiene tanta ventilación, es porque dentro tendrá algún proceso, porque si, si eres un, si, unas pantallas, porque si, no se calientan lo suficiente como para tener, eh, cuento aquí, por lo menos, un, dos, tres, cuatro aberturas distintas por donde puede salir el, el aire caliente, con lo cual pensamos que tiene que haber un proceso. Si, si, si lleva proceso interno, eh, estará basado o puede estar basado en un Snapdragon. Si está basado en un Snapdragon y le puedes quitar en un momento dado el cable y tirar millas cambiando de, de formato, o sea, arrancando a lo mejor un Android como hace Quest. Bueno, estamos hablando ya de un visor que tendría lo mejor de ambos mundos, ¿no? Un, no creo que Quest sacara un 8, un 8, 3, 5, ¿no? O sea, iría ya un 8, 4, 5, un 8, 5, 5, me da que es imposible porque no sé si ni siquiera están en, en proceso de, 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 de darlo a las fábricas. Pero si tiene un 8, 4, 5, porque esto, hilar para el tema del precio. Si tuviera un 8, 4, 5, tuviera un tracking muy bueno, los mandos pesaran lo que tienen que pesar, o sea, sensación premium. Y tienes un DisplayPort que en el momento en el que lo quitas salta, hay un, no sé, un script que lo que hace es cambiar el modo y se va Android. Y ahora os digo que vale 700 euros. ¿Cómo os quedáis? Yo creo que sería una, un gran visor, vamos, y arramblaría con bastante parcela del mercado porque este es lo que dices tú, Oscar, que puedes ir a caballo entre los dos mundos, entre los visores de PC de alta gama y entre el mundo stand-alone y con una hipotética 8, 5, 5, con una 8, 4, 5, pues encima en un rango mucho más premium que lo que tenemos hoy en día. David, ¿tú crees que este es el futuro? O sea, tú te verías estando en tu empresa y diciendo, he hecho este juego, que darle la oportunidad a la gente de estar jugando con una potencia, yo que sé, de una 2080, de una 1080, y en un momento dado, quitarlo, que haya un downgrade en el juego y que sigan jugando luego, no sé yo, en la playa o en el jardín o donde sea. ¿Tú ves que puede ser el futuro así? Yo creo que sí que es el futuro. La movilidad siempre ha sido muy importante, siempre he ido con solas móviles y tú no te puedes llevar un ordenador con una 1080. Bueno, sí puedes, yo tengo un portátil con una 1070 y funciona, pero es mucho mejor llevarse las gafas y tienes que montar mucho menos lío. Es muy cómodo, la verdad. Es que vengo de probar las Oculus Quest hace poco y la verdad que, aunque los gráficos son peores, pero la sensación es muy buena y esto solo puede ir a mejor. Yo entiendo que el futuro, más que depender de un ordenador, va a tirar más por el formato de las Quest, algo individual, que algo conectado a un ordenador, según vaya mejorando la tecnología. O sea, que tú estás dentro de la religión de Karmak, ¿no? Que él ya decía desde el principio momento y Luca, Luca Mephisto también, un compi que ha estado por aquí alguna vez, decía, ¿la realidad virtual será móvil o no será? Efectivamente, sobre todo si con la experiencia de antes, al principio cuando probábamos con las HTC, que tienes que hacer la instalación de los... de los equipos estos negros que... A ver, sí, las personas. Sí, sí. Todo lo que había que liar para hacer realidad virtual, que era bastante lío, bastante lioso. Luego siempre tienes que andar... Si no tienes un espacio claro en tu salón, tienes que sacar la gafa, enchufar los cables... En fin, que es muy complicado. En cambio con las Quest, tú lo coges y si lo habéis probado es muy cómodo. Te defines el área con un láser y es muy rápido y es muy, muy cómodo. Entonces, bueno. Las Quest sí que es verdad que son gráficamente les falta un poquito, pero todo puede... Solo puede ir a mejor todo esto. Entonces, yo creo que va a ir por ahí los tiros. O sea, que un visor que le den un poquito más de cancha a los desarrolladores, como todo parece indicar que va a ser Cosmos, sería una buena noticia. De todas maneras, estamos hablando por hablar, porque claro, luego esto... Le quitas el cable y se apaga y no se enciende porque no tiene nada dentro, pues... O necesitas un móvil. Yo lo del móvil, a mí no termino de entender la potencia del móvil. Yo es que creo que va a ir más por ahí, más que meterle integrado dentro, sino lo que ya enseñaron, ¿no? Ese móvil que lo conectarás seguramente por USB-C y tendrás, pues, la potencia que te dé el teléfono, ¿vale? Que la optimización, todo lo que hay por detrás está claro que no es lo mismo, pero... Pero vamos, a menos que lo hayan cambiado, porque están cambiando cosas, como estamos viendo del anuncio de enero, yo creo que irán por ahí. Vamos a hacer una pequeña encuesta. De los que estamos aquí, los cuatro que estamos aquí, que nos gusta la tecnología, no hace falta decirla... Bueno, sí, decirla, que tampoco pasa nada. ¿Qué marca de móvil usáis? ¿Qué modelo tenéis de móvil ahora mismo? Yo tengo un P30 Pro, ahora mismo, un Huawei. ¿Un pepino? Sí, señor. Samsung Galaxy S6. Sabía, lo sabía. Bueno, yo tengo un Xiaomi de 180 euros, un A1 antiguo. ¿Y tú, David? Yo tengo un Galaxy S8. Un Galaxy S8. Bueno, pues, de aquí al Cosmos, si esto fuera así, solo podría utilizarlo. Seyo, tú... No, no, yo no, porque Kirin creo que no es compatible con las arquitecturas. Pues a la mierda. Tú tampoco. Yo tampoco. A ti, Ramón, te revienta. Lo metes en el S6 y se va al Cosmos tu teléfono. Y, David, a lo mejor tú con el S8 podría tener chicha. Pero, bueno, ¿cuánta gente tiene un teléfono de alta, alta, alta gama para poder comprarse un visor de alta, alta, alta gama y luego comprarse un ordenador también de alta, alta, alta gama para poderlo? ¿No? Estamos, a lo mejor, se nos ha ido un poco... Pero esto viene, esto viene ahora. Ya sabes, la realidad aumentada, todo, va a hacer que lleguen ese tipo de visores y saques partido de tus móviles y los móviles que salgan más adelante, pues, irán... Ahora mismo los que tenemos, pues, no son compatibles, lógicamente, pero con el tiempo, ¿no? Pero la aumentada... Pero la aumentada... Como Monday Dream. Claro, no lo sé. David, ¿has probado Arkit? ¿Habéis estado jugando con Arkit o con tipo frameworks de AR? Que sí, que hemos probado Arkit y, la verdad, por lo que hemos visto hace, bueno, lo probamos hace como seis meses o así, está un poquitín verde todavía lo que es el tema de la detección del mundo, ¿vale? Un poquitín verde por Arkit o igual por la tecnología que usábamos, pero... Pero bueno, eso irá mejorando. Todavía no lo vemos como algo que podamos usar nosotros, porque nosotros somos muy pequeños y tenemos unos recursos limitados, pero irá mejorando y ya le sacaremos rendimiento. No, porque eso es... Esa sí que es la segunda nueva venida, ¿no? Si ahora estamos en la segunda venida de la realidad virtual con equipos que puedes desenchufarlo como Quest y pasarlo realmente bien con aplicaciones muy, muy conseguidas, todo apunta a que lees. El año que viene, cuando Apple también le dé un poco la gana, libera esa idea que tienen entre manos y la R ahí sí despegará y yo estoy contigo, Ramón. En ese momento los teléfonos serán el cerebro de la bestia, pero ya habrá otra historia, ¿no? O sea, yo ahora mismo no me compraría un teléfono para la VR, lo hice con la Gear VR y no creo que lo volviera a hacer, no lo justifico. Sin embargo, sí que lo haría con la AR porque es otro modelo distinto de realidades alternativas y sí que me llamaría más la atención. Pero bueno, esta es la reflexión a la larga económica que siempre HTC ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Porque no responde a mercados normales. Yo supongo que, quiero decir, por cambiar un poco el tema, que ya iremos hablando una vez que HTC vaya soltando más cosas y tengamos más chichas para hacer ya que sea el tema principal del programa. Pero bueno, solo que aparte de eso también han dicho que va a 90 Hz, por lo cual es lo que teníamos, o sea, quiere decir, lo que lleva ofreciendo Vive desde el principio, ¿no? Los 90 Hz, en lugar de Comachopulus de bajar a 80 con Riff S. Y bueno, ya, como decía, iremos conociendo esta semana más cosillas. Así que, bueno, espero que una de ellas sea el precio también pronto. Y en principio, Vive Cosmos llega en septiembre, el tercer trimestre en principio, así que, bueno, pronto sabremos más y espero que también podamos probarlo. Y hilando con la realidad aumentada, pues comentar que, por ejemplo, Oculus ya ha anunciado la Conex 6, que es la conferencia para desarrolladores, que vuelve a hacer en septiembre. Y en este caso han comentado que se acerca un nuevo capítulo de realidad virtual y aumentada. Que hasta ahora, por ejemplo, si te vas al año pasado al mensaje, no mencionabas la realidad aumentada. Y como sabéis, Oculus, pues desde principios de año han estado contratando bastante gente. Han hecho una división específica para impulsar el tema de realidad aumentada. Y parece que esta Conex, pues será la protagonista y podría llegar eso que hablábamos de los teléfonos, que yo creo que también podrían ir por ahí los tiros de lo que haga Oculus ahí. Y en esa Conex también, solo por decirlo también, que no se nos olvide, parece ya que por fin también sabremos más del desarrollo que está haciendo Respawn, ese shoot en primera persona, que es un triple A. Bueno, llevan dos años desde que lo anunciaron, en 2017, así que a ver con qué nos sorprende. Pues seguro que se lo va a pasar muy bien a Abras, ¿no? Porque a Abras siempre estamos con esta broma que le sacan una vez al año. O sea, el tío está en su laboratorio y una vez al año para la Conex le dejan, le abren las puertas para que se airee el hombre y se lave el pelo, ¿sabes? Y salga ahí, le ponen encima del escenario, el tío nos da una clase maestra de dónde estamos y dónde él cree que vamos a estar en unos años, que eso, si no le conocéis, bueno, no sé qué estáis haciendo aquí, escuchando, porque es el dueño y señor de la realidad virtual. Lo que él dice va a misa, nunca mejor dicho, por encima que Karmak. Y yo tengo muchas ganas de saber qué es lo que tiene el tío guardado en la recámara de su laboratorio respecto a la AR, que es su juguete. O sea, si todos aquí tenemos algo que nos gusta mucho, nuestro FETEN, pues lo suyo es la realidad aumentada, que lo ha dicho muchísimo, ¿no? Él, cuando estaba en Vive, ya le gustaba la realidad aumentada, estaba haciendo allí realidad aumentada, solo que imaginaros hace 8 o 9 años cómo debía ser la realidad aumentada. O sea, el proyecto North Star este debía ser pequeño para lo que tenían antes. Y ahora ya empezamos a ver los frutos. Y seguro, seguro que tiene algo muy, muy, muy preparado, algo muy chulo, que nos va a dejar con ganas de muchísimo más. También estoy convencido que dirá como el Half Dome. Esto es un proyecto, esto estamos trabajando, quedaros ahí a la espera, porque no os preocupéis que lo sacaremos en algún quinquenio de estos. Pero es una buena noticia que, bueno, es una buena y además una noticia que tenía que ser sí o sí. Igual que hace unos años que no tuviera VR estaba fuera del mercado, si ahora no tienes AR y en un año no tienes AR, también estás fuera del mercado. Y eso Zakenberg no lo va a permitir. Entonces, bueno, con muchas ganas, muchísimas ganas. Este año va a ser especial, a ver septiembre qué nos depara. Yo espero que sea algo ya que van a sacar, ¿sabes? Tipo cuando Cuez, ¿no? De Santa Cruz, que no me salía el nombre. Estaba pensando ahora cuando dijeron lo de Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo va el tema, porque sí que es verdad que, por ejemplo, hay analistas que están, bueno, que de hecho han dicho que en el primer trimestre de este año han crecido los envíos de visores, tanto de realidad virtual como de realidad aumentada, y hablan de que a final de año los de realidad aumentada deberían volver a, bueno, no crecer mucho, pero sí porque se acercan lanzamientos de consumo, como el tema este de Real Light, las gafas estas que parecen, pues, son las gafas normales de sol. Así que, bueno, también son buenas noticias que los visores, pues, los envíos siguen creciendo y aumenten más del 20 y pico por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado. Y según comentan, han sido 1,3 millones de envíos de visores, de los que el 90 y pico por ciento son de VR y una gran parte de consumo, que no solo de desarrollador, ¿no? Ni empresa, ni profesional. Y, David, si a ti ahora mismo te dicen que viene la AR y que tienes que olvidarte de todo, tienes que empezar otra vez de cero, ¿te lanzas a la piscina o crees que es para muy largo? Yo creo que es que a nosotros nos gusta hacer videojuegos. Sí que hemos hecho aplicaciones, experiencias de realidad virtual y seguramente, o sea, para empresas, y seguramente tendremos que hacer algo de realidad aumentada. De hecho, mucha gente nos lo pide, no mucha gente, sino que hay gente, oye, eso de la realidad aumentada le decimos, déjalo, que eso todavía está un poco verde, porque lo hemos probado y no nos vemos capaces de hacer algo con la suficiente calidad como para presentarlo. Yo creo que todavía falta un poquitín. De todas maneras, como lo que os comentaba antes, en la Quest, por ejemplo, cuando tú haces la selección del área de juego, ahí estás utilizando realidad aumentada. O sea, que lo tienen muy bien hecho y en Quest lo tienen muy bien calibrado. Así que igual nos sorprenden cuando muestren lo que tienen hecho la gente de Oculus. Tú has llegado a jugar al juego este, ¿cómo se llamaba? El juego de HoloLens, el uno de Microsoft nativo, en realidad aumentada. O sea, el de los robots de la pared o... No, 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 ese no, ese no, ese es, lo diré, lo diré, lo diré. Es un juego que tenía, que a mí me dejó alucinado, que estaba aquí en la habitación, me pongo las HoloLens y aparece un holograma, pero holograma de verdad, o sea, no, de verdad. En medio de la habitación, toda mi habitación se convierte en la escena del crimen y el holograma me empieza a seguir por la habitación contándome que me fije mucho en los detalles de cómo había habido un asesinato en la misma habitación. Me pareció... a ver, estaba... los polígonos estaban ahí, porque el FOB que tiene es muy limitado, pero una sensación de presencia, no voy a decir mejor que la realidad virtual, pero muy distinta, pero a ese nivel, ¿no? De decir, estoy con alguien en mi habitación, estoy jugando en mi propia habitación y cuando miro la pared veo unos tablones, porque era una fábrica antigua, el suelo no es el suelo de mi habitación, había un niño hablando ahí con una rata que pasa... Si mejoran un poquito el FOB, es muy interesante como juego, ¿no? Como narrativa interna, el posicionar al jugador en un espacio que conoce y transformarlo, no es tan llevarle a otro sitio como la realidad virtual. Sí, sí, puede ser. Es que nosotros no... la verdad que no hemos ido por ese camino todavía, entonces, claro, no se nos han ocurrido cosas... Sí que nos ocurrió, por ejemplo, otro de los juegos que tenemos, que es el Trainer, de hacerlo con reglado aumentada. El Trainer es como juego del Ikea de trenes, ¿no? De mesa. Pues, claro, con reglado aumentada está muy claro. O sea, es jugar en tu habitación con los trenes de madera sin tener que recoger después. Entonces, es bien. Eso es. Mira, el juego se llama Fragments. Echarle un ojo, si alguna vez echarle un ojo. Se llama Fragments. Muy bien hecho y, además, hasta donde yo sé, las herramientas... La narrativa cambia, pero las herramientas al final son casi las mismas. O sea, tienes Unreal, tienes Unity, cualquier motor lo puedes sacar, para reglado aumentada. Lo único que tienes que saber es que los negros es su falta de información. Porque en unas gafas no puedes mostrar los negros. No existen, ¿no? Es transparencia. Entonces, ahí, bueno, se abre la puerta a millones de historias posibles. Pues, si os parece, antes de entrar al tema, vamos a hacer un pequeño repaso a los juegos sin meternos muy a fondo. Pero sí que merece la pena porque hay unas cuantas noticias interesantes. Y, bueno, pues, arrancando con ellas, por ejemplo, que Quest esta semana, este mismo jueves, recibe ya por aquí, pues, Richard Planck Experience, Penn & Teller, que hablamos en el programa anterior, Sirento & Tethered VR, que es un juego, digamos, diferente, que no es exactamente el mismo board de PC. Lleva cinco niveles específicos. Luego también llega Fuji. También la experiencia Anna Frank House VR, que también estaba en Rift y Go, y VR VR. Y luego, pues, en julio llegará Republic VR, que es una adaptación que hicieron de un juego que era ya tradicional, ¿no? Sí, muy divertido, muy divertido, sí. Sí, sí, eso lo probaste tú, me acuerdo, con Go. Sí, me llamó muchísimo la atención. Además, los mundos pequeñitos y el meterte dentro de una cámara, no sé, cuando haces un juego original en el sentido de voy a utilizar cosas que seguramente en 2D no funcionarían, te llamaba la atención. Luego está por ver que sea divertido, ¿no? Y ahí es donde los jugadores deciden, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver el port que han hecho para Quest, ¿no? Se aprovechan el tema del posicionamiento para algo, ¿no? Más allá de la presencia que te dé. Y otra noticia importante que, bueno, que cuando fue L3, ¿te acuerdas que se anunció Onward, que iba a llegar a Quest? Pues han comentado que tendrá juego cruzado, con lo cual podrán enfrentarse los de PC contra los de Quest. Será interesante. Y más cositas por aquí. Tenemos experiencia nueva de Spider-Man, o Spider-Man, que nada, que es por la película nueva que llega ahora, que es Far From Home. No sé si la habéis podido probar. ¿La habéis probado alguno? Sí, sí, sí. Yo también la he podido probar un rato. La verdad es que ha sido antes de que arrancáramos el programa y no me ha dado tiempo a terminarla. No porque yo he jugado por defecto y te ponen un pedazo de viñeta para Blinder, si lo has conocido de otra manera. Es lo que te cierra el fob y, vamos, es que no ves casi nada. O sea, es más exagerado que cualquier otro juego que he probado antes. No me extraña porque es que los movimientos son muy bestiales. A mí me está gustando mucho. He estado jugando antes un rato igual, en el modo libre. No he jugado, porque tiene unos pequeños minijuegos, ¿no? En plan campaña, ¿no? Una pequeña campaña ahí. Pero he estado jugando en el modo libre y me ha llamado mucho la atención el poderse dar una vuelta por Manhattan rodeado de edificios y creerte Spiderman. O sea, es que eso es lo que queremos y la lástima es que se quede en una experiencia. Ojalá en el futuro veamos juegos de este nivel, ¿no? De este calibre. Y es que si ya podemos ver en una demo un mundo tan grande, bueno, a priori, como Manhattan, ¿no? Lleno de edificios y paseándote y recorriendo las calles, ¿no? De esta manera como hace Spiderman. Es una verdadera pasada. A mí, desde luego, lo poco que he probado me ha gustado bastante. Sí, la verdad es que la mecánica de volumpearte como Spiderman, la verdad es que mola. Y se disfruta en realidad virtual la parte que tiene ese avatar completo. O por lo menos de los brazos, no me acuerdo ahora mismo. Sí, sí, también te veía en las piernas. Sí, sí, también. Me acuerdo que ibas saltando y podía mirar. Yo solo me veía los brazos. Luego me he visto el cuerpo cuando he intentado probar el modo campaña, que te ves reflejar un espejo. Ahí sí me he visto el cuerpo, pero en el resto tampoco me sujan mucho los pies. Y ha sido cuando te enganchas a hacer una pared, o sea, a hacer un edificio, ¿no? Y ha sido al girar, con el giro gradual de... Bueno, yo lo he probado en PlayStation VR, ¿no? Y había un momento que me he visto los pies. No sé si ha sido algo raro. No sé cómo lo he probado rápido, pero bueno. Quitando los gráficos que estaban un poco limitados, que se notaban que eran bastante básicos, ¿no? Yo no sé si tú ahí te ha parecido bien, pero a mí el gráfico me ha parecido un poquito limitado. Pero es eso, esa experiencia llevarlo a hacer un juego completo, ¿no? Y mucho mejor. Yo no sé por qué, porque lo teníamos a huevo en la VR. Insomniac, que es la empresa que sacó el Spiderman que dio la campanada el año pasado, y este año, en PlayStation. No en VR, sino el Insomniac, que además tenía el Edge of Nowhere, que es un pedazo de juego de esos primeros que salieron, que nos atraparon, tipo Chulu. Bueno, pues que esa gente con su buen hacer decidiera meterse en el proyecto de Stormland, que también apunta a que va a ser un gran juego. Pero, teniendo ellos ya los assets, teniendo las mecánicas, teniendo el feeling que le habían cogido a ese Spiderman, perdonad, tan salvaje, que ha roto ventas y ha recaudado todo lo que... y más. ¿Cómo no decidieron ir en paralelo, ¿no? Y sacar un juego Spiderman. No digo con esto que Stormland no tenga que ser el gran juego que todos esperamos, ¿eh? Pero que parece mentira que en un estudio donde, no sé, seguramente tú, en vuestro estudio, David, también se tiende a ello, que es a reutilizar partes que ya tienes hechas. Porque, oye, tienes que rentabilizar el proyecto y utilizar los assets cuanto más mejor y, bueno, entonces, no sé, ¿a vosotros os choca esto que Insomniac no decidiera del salto con un Spiderman teniéndolo todo en la mano? Yo, claro, el problema que veo yo, que claro, que Spiderman es un juego maravilloso gráficamente, es bestial, y claro, llevar eso a la red virtual es imposible, por limitaciones técnicas. Entonces, a lo mejor si hubiesen hecho otro juego, desmerecería con el original de Spiderman y a lo mejor han decidido hacerlo o están esperando a que haya una mejor tecnología para hacerlo. Eso es lo que yo pienso. No, no, bien importante saber la opinión de alguien que está hablando de esto todos los días y desempeñando el trabajo que tú haces a diario, o sea, que es interesante. Bueno, se acerca el de Iron Man, así que ya va a haber un juego de superhéroe, así que... ¿Cuántas horas debería ser el mínimo para un juego? Y esto no va con segundas, ¿eh, David? O sea, que... ¿Cuántas horas debería ser un triple A? Vamos a poner un estudio que se mete que suelta una pasta de millones, hablo. Algo importante. ¿Cuántas horas debería ser un Storland? ¿Cuántas mínimas de horas? O un Neiko, un Low Neiko, o un... No sé, estamos hablando de cuatro, más, diez horas virtuales. Yo creo que por ahí, ¿eh? A mí me gustan los juegos que duren por encima de las seis, siete horas. Yo a mí me gustan los juegos que sean divertidos. Yo es que soy de la de Jascuela, entonces los juegos de hoy en día no me gustan mucho. Bien, 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 bien. Bueno, pero a ver, el Monkey Island, yo me tiré mis horitas luchando con piratas. Que bueno, que bueno. O sea, que al final es... La VR, que esto daría para un podcast entero, ¿cuántas horas de inmersión necesita la VR siendo inmersiva como es? Que a lo mejor una hora de VR podría generar una inmersión parecida a las cinco horas de monitor, pero eso no sé. Pues... Es más cansado. La VR es más cansado que jugar en un monitor, pienso yo. Entonces, y yo creo que para el cerebro es bastante más cargante la realidad virtual que un monitor. Entonces, no puedes... Desde mi punto de vista, hacer un juego para que alguien esté metido cinco horas jugando seguidas no tiene sentido. Porque no se puede físicamente con eso. Entonces, bueno. Pues... A ver, simplemente mencionar que por aquí tenemos también Defector que llega el 11 de julio a Rift. Bueno, la experiencia que hemos dicho de Spiderman está en PC y en PlayStation VR y es gratis. O sea, que probadla si tenéis visor. También Twilight Garden de Moss. Es una actualización que ya está en PC y en PlayStation VR también. Llegó a Quest en su lanzamiento el 21 de mayo. Y luego también PlayStation VR que ha recibido el juego de mesa de Catán. Y si tenéis visor de PC o PlayStation VR, que sepáis que también hay rebajas. Las rebajas de verano de Steam que también están ahí. Y por ejemplo, están juegos como No Man Sky que va a recibir esa actualización que va a hacer que todo el juego completo sea jugable en realidad virtual. No se sabe todavía. Todavía no tiene fecha. Apunta al mes que viene. Apunta al mes que viene. El año pasado llegó el mes... En julio la NES. La actualización NES. Con lo cual esta billón debería llegar. Yo creo que también en julio. Así que bueno. El 50% que te puedes ahorrar ahora. Hombre, estos han aprendido. Claro, no creo que vuelvan a sacar... Que les vuelva a pasar como los shitstorms estos que se formaron con la pobre gente. Tú, David, ¿cómo sobrevivirías? ¿Crees que sobrevivirías a un pedazo de campaña en contra del juego? ¿Crees que fue culpa de ellos? Porque siempre me lo he pensado. ¿De quién fue culpa el desastre? Bueno, yo imagino que es como siempre. Las expectativas fueron demasiado altas para luego lo que fue la realidad. Entonces, ahí está el problema. Se crea mucho IP, entre comillas, y luego después la gente se decepciona y entonces surge lo negativo. A ver, si yo no soportaría, pues bueno. Hay que vivir con ello. Hay que seguir adelante. Si no triunfas en este juego, pues hay que hacer el siguiente y bueno, hacer lo mejor que puedas. Pero tú... ¿Puede ser parte culpa del propio estudio que sabes que estás generando ese hype que tú decías, pero que estás ahí generándolo y no lo cortas? O sea, vosotros... ¿Tú saldrías a la palestra si en un momento dado con vuestros juegos tú sabes que la gente se está viniendo muy, muy, muy arriba, demasiado arriba y luego puede ser una cuesta abajo? ¿Tú saldrías a decir, oigan ustedes, esto no es...? Ya, sí. Claro, el problema es que ahí se mezclan dos temas muy complicados. Uno es parar el IP y entonces luego tienen menos ventas y luego tienen más ventas y al final un estudio sobrevive a base de ventas. Entonces, bueno, si creas un IP muy grande, pues dices, bueno, a ver qué pasa. Y además, también, tú cuando estás haciendo tu videojuego, para ti es tu hijo y es muy bueno siempre. Luego después lo sacas y, bueno, hay gente que le gusta y hay gente que no. Es muy curioso ver las opiniones de la gente, cómo puede haber alguien que le genere una opinión tan negativa a un videojuego tuyo que tú lo ves y dices, madre mía, si es una maravilla, si es que me encanta. O sea, hay gente que, y a la mayoría de la gente le gusta, pero hay gente que le genere una opinión súper, súper negativa. Y dices, ¿cómo es posible? Sí, eso nos, como te diría, nos lo dices o nos lo cuentas. O sea, entra en el foro y ve lo que opina aquí cada uno, de cada uno personalmente, además, que tampoco nos conocemos personalmente. Pues ya la gente opina porque somos así todos y nosotros lo hacemos de gente también que no conocemos. Pero bueno, es curioso cuando lo lees, cuando se hacen a ti leyéndolo. Yo creo, yo creo que el caso de Nomás Sky es curioso. Yo creo que hoy por hoy Nomás Sky es quizá lo que los desarrolladores querían que fuera cuando salió de inicio. El juego no ha hecho otra cosa que ir mejorando a cada actualización y es la noche y el día en comparación con lo que sacaron en su día. Es verdad que el hype estaba por las nubes y nos vendieron una cosa que no era, ¿no? Pero hoy en día el juego es un juegazo, por lo menos para mi gusto. Y puede ser que tenga algo que ver por ahí Sony, ¿no? Porque me suena de que tenía un pequeño contrato de exclusividad por un tiempo limitado y puede ser que tenga algún tipo de presión el estudio a la hora de lanzar el juego. Como hemos visto en otros juegos también, ¿no? O sea, que quizá puede ir por ahí el tema. El hype es una cosa muy mala, muy mala. Y a ti, sé yo, luego salga Dream. Si lo pongamos a parir, que sepas que serás el culpable de todas las desgracias que le pasen. No lo creo, no lo creo. Y me gustaría además que algún desarrollador le echara un vistazo y que probara las herramientas y que nos diera su punto de vista. Sería interesante. La dejo caer, la dejo caer. Sí, haremos mil programas sobre Dream. Pues ha llegado la hora. Dale fuego a eso. Bueno, pues como veníamos comentando al principio y en la presentación hemos hablado de él, también le habéis escuchado opinar sobre las noticias. Tenemos al director de desarrollo de Sumalab, Estudio Español, David Cano, aquí con nosotros para contarnos cómo está siendo el tema central de su juego estrella, el Uber Eats, que, bueno, la segunda parte... Sale en breve, estamos todavía desarrollándola. Nos hemos puesto la fecha límite de otoño, un poco así, aunque otoño es largo, pero bueno, esperamos sacarlo... Sí, 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 sí. Para otoño sacar la segunda parte. Genial. Es interesante comprobar, y eso sabes que como analistas y como jugadores todos os lo vamos a poner un poco en la lupa, cómo es realizar un juego, desarrollar un juego, conociendo el primero. O sea, ahí todo el aprendizaje general de la VR, de la primera beta que hicisteis para luego convertirlo en el primer juego, toda esa experiencia se tiene que canalizar y plasmarla en esta segunda versión. ¿Tú crees que esta experiencia que habéis ganado va a hacer del juego algo completamente distinto? ¿O es una mejora? La mecánica va a ser muy parecida, lo que pasa es que nos hemos leado la manta a la cabeza. Llevamos mucho tiempo desarrollando, o sea, lo hemos anunciado ahora, pero llevamos cerca de seis meses investigando, desarrollando, porque queremos hacer el Crisis Brigade, pero con mejores gráficos. Gráficos tirando a realistas. Entonces, bueno, eso. Y sobre todo para que funcione dentro de PlayStation, que pues ha hecho falta investigar bastante, mejorar mucho el rendimiento y bueno, esperamos que le guste a la gente. Entonces, una de las cosas que nos achacan a nuestro juego, a la Crisis Brigade, son los gráficos, que a mí personalmente me encantan, porque aunque digan que son low poly, pero tienen mucho trabajo detrás, de esterilización, de iluminación, no saben el trabajo que hay detrás ahí. Entonces, bueno, a mí personalmente me encanta, pero bueno, hemos querido hacerlo de otra manera, con unos gráficos más realistas, sobre todo porque lo vamos a utilizar como puente para un tercer videojuego que tenemos en mente y que está aquí por leer. Y que, o sea, todo este trabajo es para sacar ese videojuego que va a ser, que nos va a subir a las estrellas. ¿En qué plataforma? Pues en principio como en Crisis Brigade, en Steam, en PlayStation y si nos dejan en Oculus Quest y si podemos, porque en Oculus Quest, pues como sabéis, pues es bastante limitado y con los gráficos todavía le tenemos que apurar un poco, tenemos que mejorar el rendimiento y no sé si llegaremos a Oculus Quest, pero en PlayStation seguro, ya las pruebas están hechas, llevamos el desarrollo bastante avanzado y lo tenemos muy avanzado. Ya, aparte de que has dicho de las mecánicas eran iguales, ¿alguna otra historia que puedas compartir? Porque, quiero decir, estáis trabajando todavía en Crisis Brigade, en el tema de meterle cooperativo, también queréis lanzar una nueva misión, la verdad es que me trae mucha curiosidad de cómo vais a integrar el cooperativo, ¿vais a hacer algo especial o por el tema también de cómo te mueves o cómo vas a hacer los cambios? El cooperativo va a ser como jugar en solitario, pero tus compañeros, en vez de ser bots, van a ser tus amigos jugando o la gente que se conecte a tu partida. Entonces, sobre todo es interesante porque la gente se queja de que es difícil el juego, yo no creo que sea tan difícil, suele tener un poquito de paciencia. Pero bueno, para aquellos que les resulta muy difícil, el tener un compañero humano o dos compañeros, el juego va a poder jugar tres a la vez. Teniendo dos compañeros humanos va a ser mucho más fácil acabar las misiones. Entonces, bueno, en el 1 vamos a integrar también el juego cooperativo y cuando saquemos el 2 lo vamos a sacar completo, ya con las tres misiones, con el cooperativo, espero, porque el cooperativo lleva un poco más de trabajo, estoy en ello. Pero cuando lo saquemos para PlayStation, por ejemplo, va a salir con las tres versiones. Para Steam lo sacaremos con la primera misión y lo sacaremos en L-Access y lo iríamos ahí mejorando y con el feedback de la gente, que eso es muy útil siempre en Steam. La gente es muy maja, en general. Sí, 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 damos fe de ello. Es que justo al hilo, que antes lo estábamos hablando fuera de micro, cuando has dicho que el juego va a ser difícil, ¿crees que los juegos de ahora son mucho más fáciles de lo que eran? No sé, yo tengo 43, cuando yo tenía 15, 16 años. ¿Crees que los juegos se han ido haciendo más fáciles para tener más ventas o para que la gente se frustre más? Claro, clarísimamente. No sé, últimamente, si has jugado a juegos, ahora mismo siempre tienes un checkpoint para grabar. Yo tengo 40 años, yo juego a juegos de Spectrum, no sé si habéis jugado a algún modo de Camelot Warriors o algo similar, o Laramie Moves. Sí, sí, sí. O sea, empezabas el juego, te pasabas la primera pantalla, estabas en la segunda, te mataban y volvías al principio del todo. Sí, yo es que, mira, en virtual no he tenido todavía, bueno, nunca, no he tenido la misma sensación de querer tirar el mando y atravesar la pantalla que tenía en 2D. ¿Sabes? Y es verdad, eso que al final es una frustración de jugador, que es lo que te hace mejorar y lo que te hace engancharte a un juego, en VR, no ya en 2D, pero ya ni siquiera en VR, no te dan ganas de estampar a nadie, no te dan ganas. Quiero decir que no hay frustración, no hay... El Superhot, el Superhot no te hace remedio, ¿eh? Superhot, pero Superhot es muy amigable en el sentido de que sabes muy bien. O sea, yo en Superhot nunca me he sentido perdido, que es como me he sentido, yo que sé, últimamente, el último juego, pero esto es de hace un par de años, tres años, The Witness, ese sí que era para arrancarme los pelos uno a uno, porque era de puzles y había momentos en los que no sabías ni qué narices hacer, ¿no? Y eso, de pronto, ahora es como en el cine americano, ¿no? Todo se explica. En los juegos últimos, todo se explica, todo tiene que estar muy ordenadito, el jugador no puede tener un momento de desasosiego, no vaya a ser que deje de jugar. Entonces, bueno, no sé, son reflexiones aquí. Yo solo voy a añadir que una cosa es, o sea, yo, por ejemplo, suelo tener poco tiempo y me interesa poder guardar, ¿no? Pero no por hacerlo más fácil, sino porque me tengo que ir, ¿sabes? Y entonces digo, hostia, es que si luego empezar luego todo de nuevo, ¿no? Eso es un poco... Pero sí, entiendo, ¿no? ¿Cuántas? Entiendo el punto de vista que compartís. Pero ya no solo el punto de guardar, sino que además es que son fáciles, o sea, que no es una dificultad muy grande, no sé. Por ejemplo, he estado jugando hace poco, hace una semana al Robo Recall, que no lo había jugado todavía, y no sé, o sea, también es de tiros, pero no tenía una sensación de peligro, porque claro, me daban un tiro, bueno, mando un tiro, no veo que pase gran cosa, al final te matan, pero bueno, no sé, como que está todo hecho, eso, lo que dices tú, para no frustrar al jugador, para que el jugador no deje de jugar, pero bueno, yo creo que hemos perdido algo bonito, ¿no? Que a mí sí que me gustaba frustrarme, no es que me guste frustrarme, pero sí que me resultaba divertido, y me hacía sentir mejor, porque mejoraba yo como persona, digo, esto lo hago yo porque puedo hacerlo, y al final me pasaba el juego y me sentía muy bien. Hoy en día, bueno, sí, te pasas un juego de 10 horas, pero es una película interactiva, que, oye, que lo gráficamente es alucinante, pero no sé, a mí particularmente no me gusta, pero bueno, yo soy un jugador que no soy un jugador normal, yo soy de la vieja escuela, y me gustaba ir a los recreativos a jugar, y en fin, los juegos de hoy en día, no me llenan, no me llenan. A mí sí, yo sí he tenido esa experiencia de querer tirar el mando, en referente a lo que has preguntado, Oscar. Uno es con Just in Time, que es un juego muy del estilo gráfico de Crisis Brigade, y es verdad que depende de qué escenario, son muy difíciles en comparación con lo que estamos hablando, los juegos de hoy en día realmente son demasiado fáciles en comparación con otros juegos, pero este, la verdad que me llevó a intentar tirar el mando contra la pared, y otro que también me ha llevado a esta situación es In Death, cuando empiezas a avanzar por los mundos, y llega un momento de que se hace completamente imposible, por lo menos para mí, y tienes que volver a comenzar de nuevo, y es que te frustra, de tal manera que te dan ganas de reventarlo todo, pero es verdad que se echan de menos más juegos de este estilo. Pero tú fíjate, tú fíjate que son todo, todo lo que has metido son juegos indie, los juegos triple A son todos fáciles, es como el cine hoy en día, en el cine tú vas a ver una película, una película como Los Vengadores, es una película que tú la ves y dices, wow, peliculón, unos, algo alucinante, gráficamente bestial, pero le falta ahí, guión, le falta, pero bueno, es lo que la gente quiere, ¿no? La gente quiere acción, 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 no diálogo, no me cuentes una historia, no sé, tú ves una película, yo qué sé, tú ves La Guerra de las Galaxias, y tú la ves hoy en día, y claro, gráficamente, o sea, la ve un chaval hoy en día y dice, esta película, ¿qué me estás mostrando? Yo veo la película y digo, qué peliculón, qué guión, qué bonito, cómo me ha encantado la película, cómo me ha encantado la historia, y hoy en día va a ser una película, yo qué sé, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención de Amazing Spider-Man, cuando fui a ver la cine, que es que Spider-Man no habla, Spider-Man solo reparte galletas, no habla, entonces... Claro, claro, pero porque si habla, pues ya hay guión, y si hay guión, parte de la sala se pone cara rara. Pues los juegos tripea son iguales, los juegos tripea, en mi opinión, es que es gráficamente todo muy, que digas tú, ¡buah!, qué gráficos, ¡buah!, qué bonito todo, pero le falta ahí un poquito de... Porque van a lo fácil, es como en el cine, van a lo fácil a lo que vende, a lo que da pasta, y no exploran, entonces yo creo que por eso el mundo indie es tan importante, porque explora cosas que los tripea no pueden hacer, porque claro, si hacen un juego, y que se gastan 100 millones o 200 millones de euros, y no lo venden, pues tú fíjate, menuda crisis. Bueno, antes de que nos metamos más a fondo con Crisis Brigade, y nos cuente un poco cómo ha ido el tema ahí de Quest, de ese envío que hicisteis, y estamos hablando del pasado también, por ahí, de Spectrum, historias, ¿cómo fue, o sea, cómo surgió vuestro interés por la red virtual? También un poco, ¿cuál fue el primer visor que llegaste a probar? Pues el primer visor que probé fue la Scarboard. ¿En qué año? Pues, pues, tampoco hace mucho, ¿cuándo salió? Cuando salió, sí, prácticamente cuando salió, además fue muy interesante porque me lo puse en el salón, y dije, ¡oh, esto es el futuro! Yo empecé ahí. Porque, claro, yo tenía la idea de la red virtual de antes, ¿no? Que decía, bueno, esto no va a ningún lado, esto es una raya así en la pantalla, que bueno, esos visores tan grandes que había, no sé si os acordáis, al principio, en los años 90, que era aquello, pues, infumable. Y, bueno, vi la Scarboard, me puse el móvil, y vi, pero primero vi como una cosa en 3D ahí, claro, que lo ves en volumen ahí, y dices, ¡madre mía, qué gozada, cómo mola! Y luego después me metí en un bosque, y dije, ¡oh, el bosque! Un bosque lompole horrible, pero en ese momento estaba yo ahí metido dentro, y decía, ¡oh! Y digo, ¿qué pasa si camino? Y entonces caminé, y estaba en mi salón, y entonces me di la espinilla con la mesa del salón, cosa tecnológica. Y luego dije, ¡oh, cómo mola esto de la red virtual, qué inmersivo es! Entonces, a partir de ahí, fue cuando un poco mi socio y yo, pues, nos interesamos y empezamos un poco a, pues, a charrear con ello y a hacer cosas pequeñas, pero bueno, no empezamos realmente hasta que compramos unas HTC Vive, ya en condiciones, y así que la verdad que nos gustó mucho la experiencia y vimos que teníamos que intentar dominar eso, al principio no para hacer videojuegos, sino para hacer experiencias de realidad virtual para empresas, pero luego, bueno, nos fuimos viniendo arriba y al final acabamos haciendo una idea sencilla, que dijimos, ¿qué podemos hacer sencillo para publicar en Steam? Y dijimos, bueno, pues el juego del IKEA de los trenes parece fácil de hacer, es coger, poner, tal, y luego todo se complica. Siempre, eso siempre. Porque al principio la idea era muy sencilla, pero claro, luego empezábamos a hacerlo y decíamos, joder, qué bonito nos está quedando, qué chulo, qué divertido, y si hacemos esto y si hacemos lo otro, y lo hacíamos en nuestros ratos libres, y al final fue un desarrollo bastante largo, pero bueno, luego no dio los resultados que, no esperábamos tampoco gran cosa, pero bueno, sobre todo esperábamos aprender, pero sí que es verdad que, bueno, pues claro, no justificó el tiempo de desarrollo lo que sacamos en Steam. Entonces, bueno, entonces dijimos, seguíamos teniendo ratos libres a veces, ¿qué podemos hacer ahora fácil? Y dijimos, porque tenemos un compañero nuestro, es Diego Martín, con el que estáis por Twitter, que es el director creativo, se marea mucho, entonces los juegos en los que te mueves, no puedes jugarlo para un blog, por ejemplo. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un videojuego como el Time Crisis? Pero fácil, sencillito, o sea, una cosa sencillita, luego lo de siempre. Empezamos a hacerlo, oye, qué divertido nos está quedando, y le dedicamos más tiempo, más tiempo, y bueno, pues surgió el Crisis Big Game poco a poco, y llegamos hasta hoy. En realidad, en realidad virtual, tenemos mucha experiencia, porque hemos hecho muchas cosas, pero hemos hecho solo dos videojuegos hasta ahora. Pero como estudio, ¿estáis al 100% con la RV, o digamos que es algo que hacéis, digamos, el tema de juego poco a poco, y aparte hacéis esos dos trabajos? Claro, pues hasta Crisis Big Game estábamos en nuestros ratos libres haciéndolo. Ahora es cuando empezamos a ver que sí que tenemos ahí un nicho, y que sí que podemos dedicarle más tiempo. Y ahora ya sí que ya le estamos dedicando no tiempo libre, sino tiempo de trabajo efectivo. Déjame... Termina, termina. Sí, que bueno, que esperamos cada vez poder dedicarle más tiempo. Vale, te iba a preguntar que nos hicieras el speech del juego, pero te voy a hacer la pregunta más importante, que es ¿qué tiene tu juego para tener que ser en VR? ¿Qué le aporta la VR a Brigade? ¿Y por qué sería imposible jugar a Brigade en 2D? A ver, no sería imposible jugar en 2D, no sería igual de divertido. Sería un time crisis cutre, porque claro, los gráficos son los que son, y los gráficos para ordenador hoy en día son alucinantes. Nuestro juego tiene que ser de realidad virtual, porque lo divertido es poder hacer un tiroteo y agacharte físicamente, porque sientes que es una simulación casi real de un tiroteo. No te puedes mover, pero bueno, ¿cómo sería un tiroteo si estás ahí, en una posición de la que no puedes salir y tienes que cargarte a todos los enemigos que hay? Pues yo creo que el Crisis Brigade lo simula muy bien. Y la realidad virtual es muy importante para hacer todo ese fuego. Por ejemplo, cuando hay una escena que estás detrás de un sillón, que si no haces un poco de fuego a ciegas, no te la pasas. Sacas la mano por arriba, empiezas a disparar a ciegas, pa, 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 matas unos cuantos y ya puedes empezar a sacar la cabeza para matar al resto. En realidad virtual es muy divertido y en un ordenador pues habría que tener un botón para esconderse y sería como un time crisis, pero bueno, ya existe el time crisis. Entonces, ir a existir el time crisis en VR para estar crisis. ¿Has comentado hace un momento de que quizá TrainerVR en Steam no funcionó como tenéis pensado, pero luego lo llevasteis a PlayStation VR, aparte sacaste Crisis Brigade, ha llegado a PlayStation VR también y bueno, aunque no digas unidades vendidas, pero sí a lo mejor puedes compartir qué tienda os ha funcionado mejor o que, no sé, lo que tú nos puedas contar, si hay algo que nos puedes contar, claro. Hombre, os puedo decir que PlayStation ha funcionado mejor. ¿Mucho mejor? Bastante mejor. Bueno, pero es natural, no te preocupes que todos los desarrolladores con los que hablamos, PlayStation VR es la plataforma favorita en cuanto a ganancias. Eso es así y no sé si eso va a cambiar a corto plazo. O sea, que es normal. Claro, el problema es que en Steam hay también mucho, donde, o sea, hay mucho contra lo que competir, hay un océano de videojuegos y en cuanto sales de las novedades y tu juego no se ha vendido muchísimo, desapareces. Entonces, en Steam es bastante difícil. lo que pasa es que Steam es muy útil porque te ayuda mucho a desarrollar tu videojuego. Es como una muy buena plataforma de pruebas. Además, la gente es muy amigable y enseguida te da feedback y para mejorar el juego y yo creo que Steam es una plataforma muy importante para poder desarrollar un buen videojuego para el PlayStation. estás hablando siempre de Steam. ¿Os ha sondeado? No. La verdad, no. Oye, no. Y ya que has acabado ese Viveport también. porque, sí, sí, y Viveport, sí, más que nada por la gente que, bueno, los usuarios que nos estéis escuchando, Robianos, sabéis que cada vez que publicas un juego, las empresas de distribución, como pueden ser los portales Steam, Epic, todas estas que, como dice Ramón Viveport, te cobran un por ciento, ¿no? Entonces, ha habido una guerra y hay una guerra no declarada, por lo menos que los usuarios lo sepan, entre Epic y Steam para ver quién es el que cobra menos a los desarrolladores y quién lo hace mejor, ¿no? Entonces, en la VR falta también esa pequeña guerra comercial que al final creo que salimos ganando todos, ¿no? Por un lado, los desarrolladores porque no se quedan las empresas con ese dinero que sí, que es justo a veces que se lo lleven pero que, bueno, puede impedir que algunos estudios indies puedan hacer números finales, ¿no? Entonces, por eso, la pregunta iba un poco a si Steam, que te noto que lo, bueno, le das como una referencia, que es la referencia, si tú crees que en un momento dado se puede volver y se puede volver la tortilla y estar hablando que la VR llegue por un método mejor, más asequible para todos. Pues no lo sé, porque la verdad que la tienda de Epic echamos el formulario para intentar vender los juegos allí y nos dijeron que lo echáramos más adelante y bueno, pues todavía no lo hemos echado otra vez. No sé cuánto estarán vendiendo en Epic, pero si se puede dar la vuelta a la tortilla, pues seguramente si surgiera una tienda que no desaparecieran los videojuegos, seguramente los desarrolladores estarían mucho más contentos, porque sí que es verdad que es que en Steam en cuanto pasas tu mes de estar importada, la verdad que desapareces, absolutamente. Y tú ves los videojuegos que salen nuevos y la mayoría son bastante cutres, no sé, bastante malos en general. Luego hay siempre muchas joyas muy buenas, pero yo creo que se pierden muchas joyas en Steam, muchas joyas. Y no lo digo por los nuestros, yo veo otros juegos que he jugado yo en Steam que no son nada conocidos y encuentras cada joya que es alucinante. Pero claro, imagino que para vender mucho hace falta un buen músculo financiero y claro, no lo tenemos. Por lo tanto, ¿crees que es buena solución hilando? Sé que no estaba la... Ramón tiene todas las preguntas puestas, pero me voy a saltar alguna. Perdona, Ramón. Es que hilamos muy bien. ¿Crees que entonces la solución es Quest? La curación que se está llamando el hijo, me pongo muy nazi, por qué no decirlo, me pongo muy rígido con lo que sale para que no ocurra eso de saco un juego y a la semana se ha perdido en el Ether. ¿Es la solución o es un extremo completamente al otro lado de lo que debería? No, sí, yo entiendo muy bien lo que hace Oculus. Ellos quieren videojuegos muy buenos, de mucha calidad y no quieren que la tienda se llene como la de Steam. O sea, sí, entiendo su... Entiendo por qué lo hacen. No entiendo por qué, por ejemplo, nuestro videojuego que lo rechazaron, lo rechazaron sin mirarlo. O sea, simplemente mandamos un PDF con unas imágenes y explicando el concepto del juego que era lo que se pedía y lo rechazaron. Igual que rechazaron To The Top, igual que rechazaron Paoloff, aunque luego, por lo visto, los han... Hubo mucho barullo por esos dos juegos en Reddit, por lo menos, o en las redes sociales y luego los han admitido, creo. Sí, entiendo que lo de Oculus es... Se están pasando, ¿no? No sé, no sé si se están pasando, hombre, yo qué sé. Yo creo que Crisis VG tiene calidad suficiente como para entrar en la encuesta. Incluso el Trainer, que también lo presentamos y también nos lo ha rechazado el concepto. Yo qué sé, que no hay ningún juego como el Trainer en Oculus y es un juego muy para Oculus. ¿Pero los tenés publicados en Oculus Store, en Rift? Sí, sí, los tenemos publicados en la Oculus Store, pero creo que en Quest no nos han dejado. Entonces, yo no sé, yo creo que también a lo mejor lo que pasa es que la gente de Oculus Quest, a lo mejor hay poca gente trabajando en el proceso de curación, entre comillas, y bueno, pues a lo mejor tienen puesto el listón muy alto al principio y luego van a bajar un poco el pie. No sé. Pero sí, sí, yo creo que es muy bueno, porque en Steam lo único que te impide subir un juego es pagar 100 dólares, creo que es, o por ahí. Sí, 100 dólares, que estaba yo mirando esta semana. Pero puede subir casi cualquier cosa. 100 dólares para todo lo que quieras, no son 100 dólares por juego. Son 100 dólares por videojuego, te lo digo por experiencia. Ah, pues pensaba yo que era 100 euros de compras, como una puertecita de entrada y tú ya vas metiendo ahí, porque a ver, yo hay juegos que no, que están por ahí flotando en Steam, da igual que Steam o Steam VR, que luego los venden a 30 céntimos, eso los, como han podido pagar 100 euros, ¿para qué vas a estirar el dinero, que lo haces, como ir a la universidad, voy a probar, voy a, pero estar ahí metiendo juegos y juegos con 100 euros, no. Sí, sí, no, pues yo qué sé, pues alguien ha hecho un videojuego, es lo que te digo, tú haces un videojuego, tú piensas que es una maravilla, pues lo has hecho tú, es tu hijo y no lo ves con ojos maliciosos y entonces pues dices, bueno, pues lo subo a ver qué pasa, a ver si vendo mucho en Steam, porque claro, Steam es como la referencia y tú ves siempre las historias de saberes indies, siempre las exitosas, tú no ves las malas historias, que subes un juego y vendes dos. Claro, claro, pero es que yo he visto juegos, yo qué sé, Flappy Bear con una moñiga de perro flotando, ¿sabes? Ese tío ha pagado 100 euros, que es lo que siempre me ha sorprendido, ¿tú crees que, no sé, claro, es el mundo de Steam, que es un universo completamente alternativo? Es el mundo del pelotazo de hoy en día, de internet, cualquier cosa haces una tontería y puede reventar las ventas, pero por lo que os digo, o sea, es como la lotería, tú vas, yo qué sé, qué ejemplo puedo dar, por ejemplo, ¿os acordáis cuando salió la página del millón de dólares? Que era un tío que vendía píxeles de la página, pensar que esa idea iba a ir a ningún lado, pues el tío vendió todos los píxeles y ganó un millón de dólares, pues yo no sé. Sí, pero había un concepto detrás, o sea, igual que vosotros tenéis un concepto de juego detrás, en Steam, un VR, hay, yo qué sé, dos mil, cinco mil, y me quedo corto, ahora, vale. No, no, iba a decir chorrijuegos, pero chorrijuegos de, me he instalado Unity, le he metido tres assets gratuitos, sé moverme con el mando para levantar la mano, tras, juego, pues, claro, yo entiendo la política de Oculus de, vamos a hacerlo todo súper, súper cuidado, pero a lo mejor un término medio, ¿no? Un término de, somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo, tenemos un concepto de juego detrás, sabemos defenderlo en VR, bueno, pues tira, tira para adelante, ¿no? Sí. Es un poco el equilibrio que hemos pasado el proceso de PlayStation, que es súper duro para llegar a la película en PlayStation, eso es lo que te iba a preguntar, te iba a preguntar ya ahora. No sé, no sé por qué no es bueno para Oculus Quest, pero bueno, yo es lo que os digo, yo supongo que en el futuro serán menos duros, tendrán menos trabajo, claro, les habrá llegado una avalancha de peticiones y en el futuro imagino que se pondrán menos duros, quiero pensar. Yo creo que vuestro juego encajaría perfectamente en Oculus Quest, a título personal, creo que sería un juego pues lo que es, que es bastante divertido y entretenido y que con la libertad de las Oculus Quest pues ganaría bastante. Es una pena que no os hayan aprobado vuestro juego porque así podríamos comparar cuál crudo, cuánto de crudo es ese sistema de curación que tienen Oculus en comparación con PlayStation que ya sabemos que es un sistema, pues esos controles de calidad tan ásperos que tiene y es una pena porque hubiese estado genial que nos arrojaras un poco de luz en este sentido. Sí, nos habría gustado la verdad. La verdad es que los controles de seguridad, los controles de calidad de PlayStation son muy duros pero son muy buenos y además te ayudan a mejorar mucho porque te ponen al límite. Es bestial. Pero la verdad que fue una experiencia muy muy buena. De hecho nos costó, el trainer nos costó publicarlo casi un año en PlayStation. Un año y lo que pasa, claro, ya con lo que habíamos hecho del trainer el Chris y Brigade lo trabamos menos pero se te ponen ahí al límite y al final sacas un videojuego súper optimizado y muy bien resuelto. Perdona Oscar, os agarramos un momento. ¿Son tan intrusivos en Sony con el tema de los precios como parece que son en Quest que directamente ellos ponen el precio a los juegos? Para nada, tú puedes poner en PlayStation puedes poner el precio que tú quieras. Sí, como estabas hablando de que te gastéis un año o tres meses os quería preguntar ¿qué motor utilizáis y cuánto tiempo llevó el desarrollo y el mantenimiento? Digamos, aunque el mantenimiento también se incluiría todas esas tareas de ajustes que os digan que el confort que no sé qué que si quitas el mando bueno, me acuerdo que nos contó también otro desarrollador español muchas cosas de PlayStation VR y bueno, era por saber un poco cuánto tiempo tardaste más o menos en desarrollar esos dos juegos. Pues mira, desarrollamos con Unity y bueno, pues el Crisis Brigade lo empezamos en julio del año pasado y seguimos desarrollando o sea que bueno, lo que pasa que eso sí, la primera versión que era, o sea que era, ya lo que es el concepto del juego estaba hecho, nos faltaban alguna cosilla, pues empezamos en, claro, vale, el proyecto lo creamos en julio pero es lo de siempre, siempre estás haciendo antes pruebas, test, tienes cosas hechas, entonces claro, no es tampoco realista decirlo, pero empezamos en julio y creo que lo publicamos si no recuerdo mal en Steam, a ver, espérate, lo miro exactamente, sí, no, y lo que habláis antes también es verdad que se está generando como una especie de Greenlight que era lo que utilizaba Steam para probar qué juegos se publicaban en su plataforma, más por el tema Indy, que todo el tema del CIDELOA, que es lo que ahora después os iba a preguntar, que precisamente todos os lo habéis lanzado Crisis Brigade gratis en CIDELOA. Sí, 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 claro, como no pudimos publicarlo, es que lo probamos, o sea, hicimos el port para Oculus Quest y nos costó un poco porque tuvimos que mejorar la optimización y tuvimos que optimizar varias cosas y de hecho todavía falta algo para optimizar, pero bueno, lo sacamos porque pensábamos que sí que tenía la calidad suficiente como para publicarlo en Oculus Quest, error nuestro, y la verdad que funciona tan, tan, tan bien en Oculus Quest sin cables, es tan cómodo y tan interesante que dijimos, pues ya que está hecho, yo qué sé, pues lo compartimos con la gente, es que es una pena que la gente no lo pueda probar, es que no sé, por eso lo hemos puesto gratuito. A ver, si eso es lo que puede pasar es que luego incluso de cuenta de quizás el error, ¿no? Sí, según si... Sí, pero bueno, nuestra idea era un poco eso, que era una pena el no poder compartirlo con el mundo y bueno, pues ya sacaremos el Crisis Brigade 2 y esperemos que nos acepten ya más adelante. ¿Pensáis que en el futuro puedan tener un poquito más de manga ancha para aceptar pues otro tipo de títulos? Yo seguro que sí, porque no pueden vivir con 100 videojuegos en la tienda solo. Tienen que tener... Tienen que tener... No, no, seguro. A mí me gustaría hacerte una pregunta técnica. Cuando pasas de un sistema como el PC en Unity o en Unreal que puedes hacer casi barbaridades y que luego no se note al final porque, bueno, todos sabemos que la optimización no solo hay que saber mucho sino hay que... Es muy laborioso y se necesita mucho tiempo. Cuando pasas a Quest intentas meter ese juego que te has venido muy arriba a lo mejor en las texturas que utilizan tres o cuatro materiales has estado haciendo... Bueno, no has baqueado todo lo que deberías porque qué más da el utilizar los light maps estos. Sé que me estoy volviendo un poco técnico pero como también hay gente que... Estudiantes también que escuchan los podcasts. ¿Cómo lleváis el paso técnico a Quest? ¿Qué técnicas habéis utilizado o dónde habéis hecho mayor enfoque? Porque aunque vuestras texturas del juego del 1 sean más low poly como tú decías había mucho trabajo detrás. ¿Habéis tenido que tocar muchas texturas? ¿Habéis tenido que tocar mucho el juego para que quepa? Bueno, pues hemos tenido que quitar alguna luz y alguna textura la hemos hecho más pequeña y sobre todo hemos optimizado porque se nos iban los frames por segundo con la CPU y tuvimos que optimizar el tratamiento de las balas y bueno y a lo mejor sí que hemos quitado en el puerto quitamos a un par de malos de la pantalla y porque eso al principio cuando destacamos el Crisis Brigade en Cuey la primera prueba que hicimos sin más lo probamos y teníamos como 40 frames por segundo pero bueno luego pues hemos visto dónde se nos iba y lo hemos podido mejorar y bueno pues hemos trabajado mejoras también a todas las plataformas y ya te digo le hemos sacado 20 frames por segundo pues mejorando el tratamiento de las balas que ahí se nos iba por CPU bastante y hemos mejorado hemos quitado alguna luz en algunos escenarios sobre todo el escenario en que teníamos más problemas era en la calle al principio porque es el que es como más exterior que tiene más cosas y en el puerto en algunas partes también tiene como mucho detalle es muy abierto y en algunas partes pues hemos necesitado quitar alguna luz y vaquearlo de nuevo tampoco ha hecho falta o sea sí que hemos estado pues yo que sé a lo mejor hemos estado como tres semanas pero tampoco ha hecho falta grandes cosas para ya era muy óptimo funcionando para Playstation que la Playstation es bastante inferior en cuanto a hardware que un PC solo tienes que dar un pasito más de optimización para que funcione con Oculus Quest así o sea que la experiencia eso es muy importante la experiencia ganada en PSVR ha sido beneficiosa no voy a decir que haya semejanzas porque son dos historias muy distintas pero sí que esa optimización entonces sí que le va a valer a la gente para lanzarse a Quest porque hay mucha gente que está en PSVR que quiere dar el salto a Quest y a lo mejor no dan ese salto o no piensan en dar ese salto porque creen que es un salto al vacío pero vosotros estáis demostrando que no claro o sea depende porque por ejemplo si tú haces un videojuego ya más realista ya tienes que utilizar lightmaps y demás ahí todavía eso no lo hemos probado todavía en Oculus Quest como van los lightmaps y demás pero el nuestro el que si veis que es baqueado todo casi todo alguna luz tiene pero casi todo baqueado pues no hemos tenido mucho problema de portarlo ya te digo era más problema de CPU que de GPU el que teníamos vale bueno eso eso también es importante saberlas a que os estáis enfrentando porque Quest ya desde el primer momento dijimos esto no va a ser capaz de mover lo que creemos que iba a mover porque claro son bueno han bajado los frames tiene que ser 72 ya no tiene que ser ni 90 ni 80 cosa que vaya pues le ayuda un poquito entonces toda la gente indie que nos esté escuchando que sepan que primero que es posible aunque luego no te publiquen porque el side loading va a ser la palabra clave en Oculus Quest debería ser deberían ponerlo incluso en la caja side load compatible porque porque está todo el mundo hay casi más hay más mercado fuera en el side loading que dentro bueno lo que pasa que side loading es como Steam es la ley de la pseudo hay muchas 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 cosas de todas maneras es lo que digo en Quest nos sorprendió la capacidad que tenían las Quest la potencia que tenían pensábamos que iba a tener mucho menos porque estuvimos probando antes con las Go y las Go sí que también iban un poco le costaba más y las Quest pensábamos que iban a ser como unas Go por el procesador que tenían un poquito mejor pero la verdad que nos sorprendió para bien la potencia que tenían las Quest es común esa sorpresa tanto a nosotros usuarios como a vosotros desarrolladores como a la gente que hablamos se han conseguido meter dentro cosas flipantes y eso quiere decir que los Snapdragon que todos llevábamos en el teléfono ese Snapdragon que llevas tú en el teléfono del S6 Ramón que sepas que se podría llevarte a marcar eso seguro pero es un proceso de optimizar y de saber exactamente optimización mucho mucho optimización eso es lo que lleva el 90% del trabajo del videojuego y en el tema de Viceport habéis probado lo digo porque está ahora el tema de Infinity el tema de la suscripción que el usuario paga al mes una cantidad como Netflix y disfruta ¿os ha llamado de este tema? Sí tenemos publicado el Trainer y no hemos publicado todavía el Crazy Preview de ahí porque bueno pues porque porque no vendía mucho básicamente ¿pero lo tenéis en venta o en One Infinity? No el Trainer lo tenemos en venta y además tenemos la opción de que puedan hacerlo con Infinity el Infinity es eso que tú puedes descargarte el juego y jugar pagando una cuota al mes y la verdad que bueno para nosotros con el Trainer pero bueno el Trainer tampoco es un juego de masas no está suponiendo no va a suponer el Infinity no ha supuesto una una curva inflexiva ¿sabes? Sí y bueno el Crazy Preview sí lo tenemos pendiente de publicar lo que pasa es que estamos esperando a tener ya el tercer la tercera emisión para publicarlo en HTC y sobre todo porque queremos tenerlo listo para cuando las 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 Cosmos y las las otras son como las Quest más o menos pero más caras pues cuando estén esas queremos que esté nuestro juego ahí no dicen grandes cosas de las ya eso la gente que las ha probado y la gente que seguimos en Twitter y que están allí en China o que han probado dicen que ojo ojo que el historia está muy alto con Oculus y el tracking vamos a ver claro a ver qué pasa con tecnologías distintas todo tendrá su proceso de firmware sí pero bueno de todas maneras nuestra política ahora va a ser presentar los videojuegos en las tiendas completos no como hemos hecho con el Crisis Brigade que no hemos ido a cachos solo en Steam lo vamos a presentar en Early Access que además está publicado como Early Access para ir desarrollando el videojuego y viendo el feedback de la gente pero ahora mismo nuestra política va a ser publicar en las tiendas los juegos completos y por eso vamos a publicar los juegos completos ahora en HTC pues yo creo que que bueno no sé si tienes algo más que quieras compartir algo que bueno ya algo que no esté que no esté en NDA que no te venga la mafia calabresa a matar mañana algo que nos puedas pues agradeceros la oportunidad de hablar aquí en este foro y nada pues nada más no sé mi primera entrevista en un podcast bueno para que veas que esto es venir a Real o Virtual y los podcasts de la hora virtual es venir a hablar de VR a reírnos un poco a algo distendido divulgativo porque las preguntas que te hacemos no vamos a pillar pero sí que ya te digo que luego hay gente que nos escuchan de muchos ámbitos distintos hay algunos desarrolladores que nos escuchan hay alguna gente que está estudiando chavales que están empezando hay usuarios que les encantan los juegos entonces bueno la hora virtual trata un poco de eso vamos a intentar llegar divulgando sobre la VR y sobre todo con buen rollo sabes de esto así que con esta música nos despedimos Robianos una semana más aquí al pie del cañón Ramón recopilando las noticias Hugo y yo comentándolas hoy hemos tenido la suerte de contar con todo un director de desarrollo que bueno es muy interesante la experiencia interna porque es lo que nos da la visión muy específica de cómo está el mercado por dentro cómo son los visores de verdad ellos trabajan con ellos cómo está el tema de las tiendas virtuales de se están vendiendo no se están vendiendo bueno ya le hemos dado otra callejita a Oculus Quest para variar porque hay mucha gente esperando y creemos que tiene que ser o dicen que puede ser el visor que democratice ya la realidad virtual por fin entonces bueno por mi parte Oscar No 2001 muchísimas gracias Robianos por estar ahí recordaros que tenemos un estupendo Patreon para que os apuntéis si os gusta la manera en la que os contamos las cosas y las horas y dedicación que les echamos así que está ahí disponible para que nos invitéis a una cerveza virtual cuando queráis y nada que un por mi parte un saludo muchísima suerte David con el juego muchísima suerte con el desarrollo te volveremos a llamar cuando lo saques en la tienda para que nos cuentes cómo van las ventas y cómo va el feedback de la gente por mi parte igual darte las gracias por estar aquí David y me alegro un montón de que sigáis adelante y que vayáis a hacer Crisis Brigade 2 porque eso es bueno y que al final puede funcionar y que la realidad virtual siga adelante y además que tenéis otro proyecto por detrás como has dicho del que ya ya nos contaréis así que lo he dicho muchas gracias y vosotros Robianos igualmente por estar ahí y hasta luego hasta la semana que viene Robianos hasta la próxima ¡Gracias!